Existe una isla donde viven encerrados los peores villanos que hayan existido jamás. Cruella de Bill, Jafar, la reina malvada y Maléfica. Cada uno tiene un hijo que nunca ha salido de allí. Hasta ahora. Vas a ser coronado rey el mes que viene. Sé cuál será mi primera proclama real. He decidido brindar a los jóvenes de la isla de los perdidos vivir en Aurodán. Los cuatro habéis sido seleccionados para estudiar en un sitio diferente, en Aurodán. ¿Qué? Yo paso de uniformes. Princesitas vestidas de rosa. Están permitidos los perros. No me verás haciendo reverencias. Próximamente, llega una nueva generación de villanos. Jay, hijo de Jafar. ¿Qué estás haciendo? Se llama Manga. Es como comprar todo lo que te apetece, solo que gratis. Yvi, hija de la reina malvada. ¿Todas las chicas donde tú vives son tan guapas? Me gusta pensar que soy la más guapa. La belleza duele. Carlos, hijo de Cruella de Bip. Ese bicho es un asesino. Es un animal rabioso que se mueve en jaurías. Eh, ¿quién te ha dicho eso? Mi madre. Y Mal, la hija de Maléfica. Ellos son los mejores cuando se trata de hacer el mal. Actúa con cuidado. Sustituye al viejo por un nuevo peinado. Y aún puedo hacer más magia. Hay que aspirar a dominar el mundo. ¿Qué crees que nos harán nuestros padres si no conseguimos la varita? Se sentirán orgullosos porque lo hemos intentado. ¿De verdad? No, creo que estaremos muertos. Próximamente, Los Descendientes en Disney Channel.